hola a todos esceneros qué tal estáis yo soy Ozona96 y hoy os traigo la review de esta nueva actualización tan polémica que han hecho de los sims y vamos a comenzar desde el menú de origin vale en el cual ya se ha actualizado hasta la portada del juego me está recordando un poco esto lo que hicieron pero han sido aquí mucho más hardcore la verdad mucho más bestias cuando actualizaron la portada del logo o sea la portada de los sims 3 porque anteriormente tenía otra portada vale me recuerda un poquito el movimiento o sea puede ser que ya estemos en la parte por así decirlo en el equinoccio de los sims 4 con lo cual a lo mejor nos quedan eso es lo que dicen tres años o inclusive más no sé nos vamos aquí a mostrar información del juego vale y contenido de expansión a ver cómo aparece a ver si esto ya lo han actualizado y ya lo han actualizado que mal por favor sigue sin gustarme estos iconitos que han puesto de packs la verdad además no sé se confunde bastante bastante mal así que vamos a abrir el juego vale y vamos a ver qué tal con la en el inicio vale porque hay cosas que he visto que me han gustado y otros que no así que vamos a darle vale ahora esta parte que viene ahora mismito me encanta vale esta parte de aquí que va pasando el plumbo se ve como si tuviera transparencia cosa que está muy guay eso sí que me gusta aquí veo muchísimo mejor el plumbo la verdad y como entra las letras y el fondo este me gusta bastante como se mueve y tal aquí hay una pantalla como de una imagen esto ya está fatal esto ya está fatal yo no sé si lo estaréis apreciando bien pero aquí hay dientes de sierra y no me gusta nada bien y ya estamos aquí en el menú principal y de aquí he de decir que sólo hay principalmente vale dos cosas que no me gustan nada vale y que son uno que nos han cambiado nos han cambiado aparte de las portadas que las de muy fe en las portadas nos han cambiado los colores de los pasos de expansión y la verdad que es un poco lío no me gusta este cambio que la noche preferiría por favor que vuelvan a meterle los colores y estoy a la espera de que nos saque a alguien un contenido personalizado donde llegue los colores que le faltan vale eso no me gusta nada este cambio de aquí a lo mejor un poquito ese diseño que le han dado como un cuarteado el color y tal si por lo menos aquí se ve bien después en juego no se aprecia la verdad lo veréis que no se aprecia nada en esta actualización pero bueno no está mal después lo otro que no me gusta nada y que esto ya he visto que hay un mod que lo reemplaza es este logo de los 64 azul oscuro como el botón este he visto un mod que los voy a poner en la descripción vale todos los mods que vaya viendo yo con respecto a cambiar las cosas que no están bien del juego o sea cosas que han metido que no me gustan y tal los voy a ir poniendo en la descripción conforme los vaya encontrando y demás vale y esos serían los dos únicos cambios así que no me gusta porque todo lo demás a ver este azul no me importa vale porque es muy pequeñito y tal y es como el cuadro que enmarca esta parte no lo veo mal después esta parte de aquí con con el freezer boni y la llama aquí un icono saltando me hace muchísima gracia esta parte de aquí me gusta mucho de que te mostran los últimos packs y puedes darle y acceder al vídeo vale que le vamos a pausar no quiero el libro y aquí lo podemos ver pues las cosas que trae el paquete de contenidos estaría bien que también te mostraste en lo que traen depuración pero bueno en fin no está nada mal esto mismo de poder verlo de la información de los packs lo tenemos aquí dándole clic a esos botones después tenemos esta parte de aquí que yo pensaba que habían quitado las flechas y no al contrario las han mejorado porque yo he hecho la prueba y de hecho cuando hemos comenzado habéis visto que me ha salido con papás y mamás y porque he hecho la prueba a ver poniéndole otra captura porque antes de esta actualización teníamos las flechas desde hace una actualización o dos ahora mismo no estoy muy seguro vale y tú lo ponías por ejemplo este pack de estaciones vale que es la que más me gusta personalmente a mí y cuando cerraba ese juego lo volvías a abrir se te cambiaba de nuevo al último pack que habían sacado y era un poquito molesto me tenía que tragar la portada string que no me gusta nada está no me gusta nada no sé tanto es el tipo y tal no me gusta nada me lo tenía que tragar un montón de tiempo pero bueno en fin no pasa nada así que por lo general le doy una nota de un 7 porque la mayoría me ha gustado pero le baja mucho el tema de los packs por supuestísimo esto no me gusta nada y también este tema aquí pero bueno como he encontrado un mod que lo cambia a otro tipo de azul creo que tú que está más o menos por lo menos más suave me gusta un poquito más espero que hagan más más tipos de colores demás y eso así que bueno más o menos después aquí tenemos que esta comparación o sea este plumbo nuevo con el viejo me gustaría que lo unificasen un poquito aunque tiene sentido porque dentro del juego seguimos teniendo el mismo plumbo de siempre vale y ya estamos en el crear un sin y si nosotros queremos crear un sin con el nuevo modo de juego de historia lo que tenemos que hacer es irnos a añadir un sin vale y añadir un sin mediante una historia si empezamos partida nueva nos preguntará el juego si queremos crear ya un sin con historia la cosa que está súper bien vale y bueno pues aquí nos deja elegir por lo que he visto no te lo sale el estado de vida es un sin normal no puedes hacer que sea un vampiro con historia pero bueno ojalá pudieran añadir esa opción de elegirle qué tipo de criatura soy sin normal vampiro alguien sirena etcétera no eso estaría muy bien de entrada como vemos te da de elegir la edad vale por eso que se lo voy a decir de la adulta vale nos va haciendo así como cuestionarios y conforme nos conforme le vamos respondiendo creo que son diez preguntas esto es una va completando estas estrellitas con un creo que es un tic hasta que ya tenemos todos los rasgos definidos y ya pues nos genera la historia pues yo que sé a ver tengo un montón cada vez más grande de documentos que hago pues clasificarlos y descubrir destruir el resto juntarlos con otro punto enterrarlos en una cápsula del tiempo oye mira me mola el tema cápsula de tiempo aunque no lo haría pero me mola qué es lo que más deseo hacer en un viaje salvadorada pues yo no morirme sabes o sea a ver explorar ruinas antiguas adentrarse en la selva ui ni loco y esto tampoco raro no sé con lo lugareño pues casi que mejor he encontrado una reliquia antigua me la quedo mejor la vendo debería estar en un museo la vendo mejor la vendo o sea un compañero de trabajo ha metido la pata y el jefe está en el que trina que hago le he hecho la culpa intento protegerlo me largo paso de tanto estrés yo que sé me largo paso paso o sea que define el éxito tener muchos amigos nadar en la abundancia ser capaz de mejorar el mundo yo creo que las tres no son tres formas distintas de éxito pero bueno voy a decirle la que yo creo que va a dar que el sim tenga bastante dinero sé que voy a decir nadar en abundancia me encuentro en un bocacha interito pero no sé de quién es me lo zampo lo guardo lo dejo donde esté lo dejo no me fío yo para qué ahorro para una casa mejor para el futuro para nada vivo el momento digamos que para una casa mejor creo que con esto nos dará bastantes fondos a la unidad doméstica hoy noche de micro abierto en el bar voy a contar mis mejores chistes hacer el caso como nadie demostrar mi talento musical venga va que cante quiero que cante como veis se van completando ya sólo nos queda un rasgo con los tics si no nos gusta la pregunta vale a ver voy a hacerlo de prueba podemos cambiarlo con este botoncito en clase de casa quiero vivir en una casa grande y lujosa me da lo mismo siempre estoy trabajando en un apartamento para una familia en una apta vale uy madre mía apartamento que he leído yo a ver pues le vamos a dar a cambiar que hago para divertirme quedar con mis amigos explorar mi lado creativo jugar juegos navegar por internet venga pues este a lo mejor así nos sale un poco flipi lo mejor de jugar a los bolos con amigos es hacer pleno vamos a cambiar vamos a ver qué implica qué implicación quería tener en la vida de un hijo mío quiero criar a alguien estelar para eso no están los canguros eso no entra en mis planes cambio si pasa a la prosperidad por algo porque sería si pasa el arte que ha creado mis contribuciones a la ciencia todo lo que colecciono el arte me gusta a ver que si nos ha salido madre mía que sí lo bueno es que ahora después de este bailecito que nos pega dice hola un placer conocerte elige a tu gusto mi sexo mi apariencia y mi ropa y no olvides ponerme nombre vale ahora te vamos a cambiar chiquet vale tengo aquí una página con todo a ver que es muy mola historia lo tenemos que es anticompromiso materialista y ambiciosos madre mía como me ha salido el sin todo porque quisiera que tuviera dinero madre mía madre mía bueno no me gusta que no le puedas cambiar de nuevo los rasgos en plan no me gusta estos rasgos quiero cambiárselo porque en modo historia tendría que ser esto vale pero hoy si le quiero cambiar esto y tal pues déjame cambiarlo cambiarlo aunque sea un rasgo no sé vale después lo demás está todo igual tú le cambias aquí porque es el nombre le pone lo que quieras que sea al fin todo lo demás está igual vale simplemente que pues que tenemos otro siempre ya quitar está sin por favor vale gracias y vamos a hacer que sea chica por lo menos esto sí que lo podemos cambiar le podemos dar al dado lo que quiero mirar a ver si se puede cambiar con este dado no no se puede cambiar los rasgos vale quería mirarlo por si acaso vamos a cambiar a ver mira este sí me gusta oye vale pues vamos a ver las nuevas prendas peinados y demás quiere decir que me parece fatal lo que han hecho que es nuevo lo que han hecho ha sido menos dos objetos bueno dos prendas vale un cabello y unas pulseras todo lo demás son de otros packs vale que los han extraído del juego para meterlo en el juego base o sea lo veo fatal vamos a ver si encontramos el pelo vale por fin ya lo he encontrado madre mía lo hemos costado encontrarlo aquí lo tenemos este este de aquí la verdad es que me gusta bastante no sé lo veo bastante guay este pelo lo tenemos como siempre en todos los colores este es el que sale en la portada vale o es este no sé muy seguro uno de esos dos y como veis pues oye es bastante es bastante bonito sí después tenemos otro pelo vale que venía con el pack de escapada gourmet vale que la verdad que me parece muy mal que lo hayan puesto así la verdad vamos a filtrar por los packs hay por favor esto antes era muchísimo mejor con colorido era más alegre y después otra cosa el iconito nuevo que han metido que de hecho se ve y tal yo lo veo mal o sea no se ve bien la textura no se parece no se parece que está como roto porque se ve un reflejo ahí blanco en mitad del plumbo no se ve muy bien la verdad tema de iconos no me gusta el cambio que han hecho en general vamos a filtrar por escapada gourmet vale que lo han movido de escapada gourmet porque antes estaba una escapada gourmet y ahora lo han puesto este no este no es espera de este este sí que es vale era de escapada gourmet y lo han movido a juego base vale que me estás contando después después de prendas hay también cosas por ese estilo vamos a ver por ejemplo una de quiera de fitness fitness que ahora ya no estará vamos a filtrar por juego básico y fitness donde estás está por debajo aquí en fin vale y a ver bueno casi mejor quitamos juego básico para encontrarlo como veis aquí ya no está y tenemos que poner el pack de juego base para encontrarlo que por cierto era una prenda que me gustaba un montón un montón y y bueno dicen que le han añadido el nuevo recolor no estoy yo muy seguro sinceramente a mi me suena que por lo menos el que sale en portada ya lo teníamos mirar este este es uno de los que han sacado este ticket tu famos vale y no se me parece un poco mal que hagan eso porque es como que te están quitando cosas que has pagado antes no sé es un poco extraño la verdad a él si lo encontraré no no el que os quiero mostrar mía no lo encuentro el tenemos este yo juraría que ya estaban estos recolor la verdad no estoy muy seguro este que no me suena yo no sé mucho del cast vale para eso tenéis otros canales como por ejemplo de roads y demás este a mí tampoco me suena la verdad porque esto es muy mono que os puede hacer una reunión del cast maravillosa yo en este tema limitado vale y bueno en fin supongo que a lo mejor si un femenino aquí está este es que es de fitness bueno era de fitness y la bajar ahora lo han movido de hecho bueno pues mirar el juego ha decidido hacer de las sillas y se va cerrado así que bueno lo tengo sin más para que se lo pregunte y demás por cierto os digo acabo de ver en twitter un chico que el 19 va a sacar los iconos antiguos que teníamos de los packs y los va a poner en plan para todo el juego o sea flipante también lo tendréis abajo la descripción así que vamos a crear mía de hecho os vamos a darle una nueva partida vale y y eso nos saltamos aquí el tutorial vale y vamos a saltar voy a hacer otro sin de modo historia pero me voy a saltar todo esto de cuestionario de preguntas así que ahora nos vemos vale me voy a comer ahora mismo mis palabras porque he hecho el cuestionario y hay preguntas que son en plan de no me gusta el sol cosas así si vas contestando esas preguntas el sin que te sale es vampiro o sea ojo al dato vale que podemos influenciarlo por lo menos para hacer vampiros no sé si para hacer sirenas pero sí que podemos influenciar la historia para que nos salgan personajes de otro tipo de criaturas sobrenaturales o sea vale esto ya así que me va gustando un poco más aunque me gustaría que al principio lo pudiéramos elegir en plan porque sí porque yo quiero que sea sirena porque yo quiero que sea alguien yo quiero que sea vampiro y quiero que sea así pero bueno por los cuestionarios y tal también está bien en plan preguntar lo malo que en fin tienes que ir contestando a ver que sale ahora un placer conocerte elige tu gusto mi ropa vale sí 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 muy bien pues aquí tenemos que es científico este sí me ha salido científico habilidad videojuegos habilidad folclore banquipírico claro están y fondos iniciales estándar vaya más toca estándar niño más salió pobre y encima quiere ser materialista madre mía en fin es que también intentado ganar un poco lo que pasa hostias vale mira cómo es cuánto sangre sabe vio este te sabe vio una garrafa de sangre madre mía en fin vamos a elegir otros y por dios cállate que te vas a elegir otro sin castillo y con forma humana no dividimos la forma y que ésta sea un poco más normal sale un poquito raro cuando es vampiro por lo que veo así dividimos la forma sale súper súper cambia en plan vampiro no sé vamos a darle otra vez uy esto no sé si es cosa de dibujo lo que sea bueno mira esta no se le nota mucho que es vampira simplemente el de sí bueno a ver no me importa eso hemos visto si no me equivoco ya el pelo y vamos por la ropa y para la ropa el mejor filtro que podemos hacer es quitar femenino para encontrar lo nuevo y packs el juego básico mal y vamos bajando por cierto está también bueno cada vez que estás de chico mal es que está también está en el pack en el en el render que han hecho vale del juego base así que en fin pero esa ya estaba de hecho espérate aquí a ah vale cada una es la de chico otra de chica vale ven ay cari lios vale este es de otro pack de rumbo a la fama vale este de aquí es de rumbo a la fama supuestamente le han añadido recolos no sé si son estos la verdad supongo que serán los últimos recolos que haya si le añaden recolos me gusta espérate chica te voy a quitar el pantalón por favor vale vale volvemos aquí este también es de rumbo a la fama yo a mí me da que los recolos que han metido no son estos de aquí no sé qué pensáis vosotros hasta aquí a lo mejor esto ya sé que me suena más todos estos de aquí me suenan más por cierto este es muy chulo también y este me encantó también vale el después tenemos este este de aquí vale que tenemos que es del pack de diversión en el patio que toda esta información la estoy viendo en el blog de christian simer que lo tendréis abajo en la descripción y desde aquí te mando un saludito vale y este es del pack ese de diversión en el patio le han metido no sé yo juraría que ya tenía estos recolos la verdad que me gusta mucho esta prenda no sé me gusta bastante y después este que es de fitness vale que este me encanta la verdad lo veo muy bonito cuando lo vi en fitness y demás me encantó y ahora pues no sé se ve que le han metido nuevos colores si parece que tenga más me suena que tiene más así que parece que tenga más colores hay colores que a mí no me suena y me encanta porque este estilo me encanta después también tenemos vale para que se lo pregunte y demás también tenemos partes de abajo que si no me equivoco vale es el un pantalón vale un pantalón que hay en a trabajar a ver si tenemos femenino lo voy a quitar por si acaso vale y vamos a filtrar por el pack de pacto a juego base vamos a ver tira para arriba ahora claro que encontrarlo esto sería lo mejor espérate que mire a ver el vuelo de la campana quítate esto por favor ahora vale ahora que mire si creo que es este vamos si no me equivoco sí que parece creo que es este vale disculparme si me he equivocado pero en fin comprende que es un poco difícil de poder encontrar todo todas las prendas y demás después también tenemos voy a quitarle el pantalón por favor para poder ir bien de todos los accesorios que tienes que ahora veremos que también tenemos unas pulseras nuevas tenemos unas botas nuevas que son de de urbanitas vale urbanitas que claro que sí con estos colores tenemos que filtrar por el juego base perfecto que son estas de aquí la verdad que son muy bonitas estas rotas oye y las tenemos en varios tonos esto es seguro que los que están últimos son los nuevos estoy segurísimo yo creo que hasta aquí a lo mejor todo lo demás a lo mejor que estaba estos cuatro como mucho y han metido a partir de aquí yo creo bueno vale pues vamos a terminar de vestir en esta sí para poder bueno espera sí 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 claro claro vamos a ponerle el pantalón nuevo bueno nuevo entre comillas nuevo así en blanquito y a ver una parte de arriba que le quede bien con esta este conjunto que estamos haciendo aquí un poco random y podría ser yo creo que este y la verdad que me gusta así no es todo lo que sí vamos a hacerle así que conviene también me gusta en este color la verdad me gusta así vale y después vamos a quitarle los rasgos porque es que me está poniendo nervioso verla así de vampira así que vamos a desvincular y le voy a quitar todas las marcas vale de aquí no tenemos y aquí sí quítate todo esto perfecto así ya una sin más normalita por así decirlo eh también a ver los dientes los tendrá de vampiros fijo seguro ah no tiene dentadura normal perfecto muy bien y vamos a ponerle el nuevo pelo ya que estamos en un momentito se lo ponemos que no cuesta nada porque ya después de haberlo estado buscando antes mirad ya lo tengo súper localizado oye no es por nada me está quedando así muy guapa y después vamos a ponerle el nuevo accesorio que es una pulserita nueva que a ver a ver a ver a ver voy a quitar el filtro de femenino porque no estoy muy seguro vale aquí está hasta el final del todo y tiene un mogollón de recolos la verdad mira voy a poner azul o este que es así un poco más normal o sea como que tienen distintos estampas también o sea esta pulsera me gusta bastante nos vale para mucho oh mira esta me gusta a ver esta también le voy a dejar esta pulsera y también tenemos otra cosa por último que han desbloqueado del pack de a trabajar y es un gorro vale que no me equivoque yo es un gorrito que antes estaba en el pack de a trabajar y la verdad que es muy bonito y eso a ver en parte la verdad que por lo menos la gente que no tenga esos packs que han ido trayendo pues mira ya tienen sus recolos y oye pues por ahí bien pero también que se podrían haber puesto nuevas prendas la verdad vamos a filtrar por el pack de juego base más fácil vale si no me equivoco es este gorro es este gorro y no sé vamos a ponerle así vale pues ya lo hemos vestido con todo lo de esta actualización y vamos a dejar la review por aquí porque se ha extendido un poquito ahora me tocará editar todo el vídeo y demás y la vamos a continuar en un próximo vídeo que vais a tener dentro de una hora vale para que os dé así tiempo y demás o sea este vídeo lo voy a publicar a las 5 de la tarde de hoy 17 vale así que a las 6 tendréis el vídeo del modo construir mostrando los mil objetos 1200 creo que son pero vamos vamos a ir a hablar porque ahí hay raya tremenda no sin antes no me quiero despedir de este vídeo dando mi valoración por medio de emoticolos como ya sabéis que estoy utilizando últimamente de emojis que me hace muchas gracias que están inspirados en mí y los estaréis viendo ya por aquí abajo tanto de el modo cast vale y como del cambio de apariencia así que nada si os ha gustado este vídeo recordar compartirlo y darle like si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y sígueme por mis redes sociales que es donde publico todas las novedades Facebook, Facebook, Twitter, Instagram y bueno en fin principalmente Twitter y también tenemos el canal de Discord y aparte tengo una página de CC que creo cuando tengo algo de tiempo ahora mismo estoy y eso que es verano pero tengo un montón de faena entre medias así que nada lo he dicho nos vemos dentro de una horita en el modo construir y adiós ¡Gracias!